Yo mi gente, mira este es R. Montana, el tema que te voy a cantar a continuación es un tema que se lo quiero dedicar a todas esas personas que están cansadas de amar, que están cansadas del amor, que no quieren saber ya nada de sentimientos, aquellas personas que están cansadas de las oportunidades, de que siempre hacía lo mismo, que lo dan todo y no reciben nada, y que están dispuestas a declararle la guerra a Cupido, y este tema lo titulo el enemigo del amor, mira dice Ya no quiero enamorarme, ya no quiero ilusionarme, no quiero saber de amor, porque me causa temor, entregar mi corazón y terminar en dolor, ya no me encuentro disponible, Cupido conmigo no es compatible, y de hoy en adelante prometo ser insensible, indestruible, ateo del amor si es que es posible, y entrar a mi corazón totalmente inaccesible Seré un hombre solitario, sin matices y sin color, un hombre sin sentimientos, un hombre sin corazón, el odio, mi religión, mi padre nuestro, la traición, y me declaro oficialmente el enemigo del amor Mi mayor aliado, será la desconfianza, me cansé ya de querer, y tengo sed de venganza, tantas veces me humillé, tantas veces he llorado, que no siento tristeza y mis lágrimas han secado Me revelo como el ángel que se reveló en el cielo, ahora seré un tipo duro, con el corazón de hielo, y de lato, que el odio conmigo firma un contrato, donde el amor será la víctima del asesinato Oye, yo ya no estoy pa' depresiones, ya no estoy pa' los te amo, ni pa' tiernas sensaciones, ya no quiero discusiones, que nadie me ilusione, mucho menos valorar, son otras mis intenciones La mejor versión de mí, siempre la desprestigiaron, y mis sentimientos en esto del amor han errado, frustrado, cansado, el asesino de pasiones, porque mi único objetivo será dañar corazones Oye, porque mi único objetivo será dañar corazones, y no queremos saber de amor, ok, desde Ecuador 593 R Montana, mira, saludar a Fasacual de la F, a todos los colegas que hacen música, a Glenn, a todos mis fanáticos de corazón, a Romina que estuvo de cumpleaños Y la verdad que muy agradecido por el apoyo, Argentina, Colombia, Chile, México, España, Bolivia, Guatemala, en fin, El Salvador, gracias por el apoyo, bendiciones Si ya no creen en el amor y le declaran la guerra, comparte este video, dale eliquete, y de mi parte muy agradecido